Seguimos por Swing TV, el canal de Vargas, donde quiera que estés, nos encontramos con William, William Enrique, que busqué como el vaquiano de Osma. Espíganos un poco lo que está pasando en este momento. Ahí tenemos a San Benito, estamos esperando que llegue San Juan. Bueno, no vamos a decir que soy el vaquiano como tal, pero sí voy a cumplir 42 años y tengo más o menos memoria de lo que he visto en este evento. Yo lo que recuerdo, este evento empezó desde mi infancia, debe tener alrededor de más de 20, ya debe tener más de 20 años. Empezó en el día, primero se siente en el día. Y lo que yo conozco es, bueno, se celebra por la festividad y hacer algo diferente. No sé si en realidad los promotores del evento tienen ese conocimiento. Pero a uno, mientras a uno le va gustando la cuestión, uno va investigando. Claro, ahora, voy a interrumpir a William. La parte donde se meten en el río, se meten en el río y me dicen echarle agua a San Benito y a San Juan. Agua y la gente le agarra un tabaco. ¿Qué hace la gente en ese momento? Mira, este, en el momento del río, es el momento del bautismo, es el momento donde Juan bautiza a Cristo. Ok. Que cada quien se siente, este, bautizado esa noche, la gente guarda su cultura, guarda su... Y piden deseo, tengo entendido, que pagan promesas. Pagan promesas, muchos vienen, pagan promesas y tienen esa religión. Muchos tienen años viniendo, otros vienen... A rumbear, a gozar. Sí, cada año viene gente ruega. Yo te explico, yo no es que, este, yo soy aquí del pueblo de Ondua y no es que no me sienta identificado, no, sino que he sido como poco tamborero, por decirte algo. Ok. Y según dice la historia, que mañana, a partir de mediodía, no es recomendable bañarse en el cauce del río. ¿Por qué, William? Porque dicen que el agua está contaminada por la sana de los perros de San Lázaro. Dice la historia, no, según lo que yo le digo. Bueno, William, la gente está gozando, mucha gente lo viene a disfrutar, pidiendo su promesa o pagando su promesa a San Juan y a San Benito, ¿no? Claro, claro. Esto es un evento muy bonito, ya llegó el momento donde la gente viene a cumplir con su promesa. Yo invito a los músicos, a todos los que quieran venir, por su propio medio, el que pueda. El que toque un tambor, el que toque una guarura, el que, bueno, vámonos para Roma y vamos hasta allá. Porque en realidad vale la pena, vale la pena. Aquí esto se ha vuelto una religión. Claro. Esto se ha convertido en una religión. Y creo que tiene el sentido, ¿no? Porque la gente, si no hubiese funcionado, la gente no estuviera viniendo. Sí, señor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, el llamado es ese, a la unidad. Y bueno, aprovechar esta noche porque la gente se porte bien y que... Y disfrute. Y que siga disfrutando. Y seguimos con Cheo Ovaloa. Sí, gracias William, de verdad. Un hombre que tiene 20 años viendo esta tradición, viendo esta cultura de acá de Osma. Viene gente de toda Venezuela. William, conocido como el señor, ¿qué? El Popular Huevas. El Popular Huevas. Bueno, gracias, hermanito, por este relato, pues, de esta enseñanza a la juventud que nos está viendo a través de la cámara de Swing TV. Y seguimos viendo acá esta cultura, la gente que está bañando, bailando a San Juan, a San Benito. Voy hacia adentro, hueva. A ver qué es lo que pasa allá, ¿viste? Gracias, hermanito. Gracias, gracias. Seguimos por el canal de Vargas, Swing TV, donde quiere que estés. De diferentes colores. Para adornar del altar. Con flores de mil colores. También te traje banderas y un réplicar de tambores. Le, 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 le. Traigo un canillo entre flores. Yo traigo para San Juan de diferentes colores. Y un réplicar de tambores. Seguimos la alzandra desde acá, la gente gozando y disfrutando esta gran noche, ¿no? ¿Qué te ha parecido la experiencia una vez más Swing TV, donde quiera que estés, en esta gran noche? La noche de San Juan y San Benito. Impresionada de tanta gente que llega acá, Che, o al pueblo de Oma, específicamente en nuestro estado Vargas, donde tenemos tanta cultura hermosa que es portar. Gente de todos los estados que vinieron para acá a ver este hermoso encuentro, como lo estamos viendo a través de las cámaras de Swing TV, para todo el pueblo de Vargas. De hecho, hablé con William. William es uno que se conoció como el Huevas, de acá, de Oso. Me hizo un relato, pues, de la cultura de acá. Me habló un poco de lo que ha vivido por 20 años. Seguimos, bueno, viendo por las cámaras de Swing TV, toda esta cultura, esta gente, que está disfrutando de esta gran noche a través del canal de Vargas, donde quiera que estés. Para todo el pueblo de Vargas, a través de Swing TV, ten en exclusiva desde el pueblo de Oma, para todos ustedes. Seguimos por Swing TV, el canal de Vargas, donde quiera que estés. Unice, mi amor, bienvenida a la cámara de Swing TV. Nos conocemos, claro que sí, de Caraballeda. Háblanos un poco de la cultura de San Juan y San Benito. Siempre vienes aquí a Oso, vienes por salud, por promesa, vienes a la tradición, vienes a bailar. Cuéntanos un poco, Unice. Mira, primero que nada te voy a decir algo, tengo muchos años, desde niña, siendo cantautora de los tambores de Caraballeda, como también he acompañado toda mi vida, después que salgo de mi pueblo, acompaño a San Benito y a San Juan, aquí en Oma. Es una experiencia demasiado bella, demasiado bella, que todas las personas tienen que aprovecharla en cualquier rato de su vida, salir, ver esto, porque esto es algo, algo, algo que te llena el corazón. Yo por lo menos, se siente por la sangre, por la piel, como tú quieras. Se le pide a San Juan y a San Benito salud, si tienes alguna enfermedad, si tienes a alguien enfermo, si tienes unas dolencias, yo por lo menos ahorita estoy luchando por las dolencias de mis piernas, me he sentido hoy muy bien, me he hecho un bañito en el río. ¿Por qué esta maraquita? Esta maraquita, porque esta maraquita es la maraquita de toda la vida, acompañando a mi San Juan y a mi San Benito, de toda la vida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la gente está emocionada, lanzando su agua, la bendición del agua, es muy bueno, echarse un poquito de agua encima, después que entra al río San Juan y San Benito, bendice el agua y es algo muy hermoso, es algo que te llena, te llena, llena tu ser, llena todo, llena todo. Un poquito de esa música que tú cantas en el tambor de San Juan. Ah, cómo no, cómo no, qué quiere que te cante. Bueno, un tamborcito ese que tú cantas, un poquito, de ese San Juan que está sanando al fondo. Ah, bueno, vamos a cantarte, por decirte, como uno empieza, este, buen día Juan, buen día Juan, hoy es tu día, hoy es tu día, bendito el día, bendito el día. Buenos días Juan, buenos días Juan, buenos días Juan, hoy es tu día, bendito el día, bendito el día, alaboose a Dios por siempre, alaboose a Juan, por siempre, alaboose a Dios, alaboose a Juan. Alaboose a Juan, alaboose a Juan, alaboose a Juan, por siempre, por siempre. Bueno, Cheo, estoy muy agradecida de que me hayas entrevistado, orgullosa de sentirme sanjuanera, cantautora de toda la vida. ¿Por cuántos años, Ulises? Uy, tengo 55 años ya en esto, a que no lo crea, desde niña, desde niña. Gracias, Ulises, de verdad a ti, un besito mi amor, que sigan los éxitos, vamos pa'lante, la Isanda, la gente, está contenta por acá. Seguimos con Mache de Bocán, este encuentro de San Juan y San Benito. Toma, más Yoconda, Yoconda, ven acá mi amor, bienvenida a Yoconda, BCM, también está por acá presente, que te ha parecido toda esta cultura, primera vez que vienes a San Juan. Primera vez que vengo y te quedé encantada. ¿Qué te pareció? No, buenísimo, buenísimo, me encanta el apoyo a la cultura aquí del Estado Vargas, la gente, el apego que sienten hacia los santos, contagia de verdad. Y invito a toda nuestra gente varguense para que asiste también y haga partícipe aquí, apoyando. ¿Te quedaste? Me quedé, me quedé. ¿Te quedaste sin aliento cuando viste descender esas luces? ¿Te quedé? Me quedé de verdad, me quedé. Y bueno, invitando nuevamente a toda la gente que nos apoye acá y que haga raíces acá, igual que todo. Gracias, aquí tenemos a Basalo, Basalo, ven acá, chico. Se bañó y todo, Basalo. Quédate aquí, mi amor, amor, en familia, la gente, BCM, conmiren. Por supuesto que sí, estamos realmente orgullosos, cada día me siento más orgulloso de ser varguense, de vivir nuestras tradiciones, de apoyar, por supuesto, el folclore y la cultura que se hace en nuestro Estado, y de verdad, sin palabras, lo que vivimos hoy y que pueden, por supuesto, todos ustedes observar a través de la cámara de Swim TV, donde quiera que esté el canal del Estado Vargas, y por supuesto también a través de las páginas de nuestra revista Vargas Style Magazine, la revista del Estado Vargas, es sencillamente incomparable. Lo que vivimos aquí fue una recarga de energía, el cual nos hizo sentir muy bien, y así estoy, mojado, pero feliz y contento. Bautizado. Por supuesto, bautizado bajo las aguas de San Juan. Y San Benito. Y San Benito, no se le olvide, San Benito, el santo negrito, ese es el mío. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Seguimos por el canal de Vargas. El señor cabroso, este precioso tanqueo que es de Don Víctor hermoso. Le, 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 le Y en exclusiva para Sweet TV me encuentro en compañía del profesor Alexis Toledo, viceministro de las comunas. Bienvenido a las cámaras de Sweet TV, profesor. Usted es nativo del Estado Vargas. ¿Cómo se siente en esta actividad el encuentro de San Juan y San Benito? Bueno, aunque no nací, pero me quería, toda mi parte de mi vida, casi la mayor parte de mi vida, más de 35 años, la tengo viviendo en Vargas. Yo nací en Caracas y huyendo, pues como en esa temporada que había que ir buscando vivienda, buscando, bueno, conseguimos una vivienda en Vargas y aquí nos vinimos. Aquí me establecí, nacieron mis hijos, nacieron mis nietos y bueno, ya que me tocó la responsabilidad de ser diputado regional, presidente del Consejo Legislativo, luego alcalde y ahora, bueno, recumpliendo tareas en el Ministerio de las Comunas como viceministro de Comunas y Movimiento Sociales. Y aquí compartiendo una vez más con mi pueblo de Vargas, quien me adoptó acá en la población de Osma, en este evento tan importante, en la tradición, como es el encuentro de San Juan y San Benito, que se realiza todo desde el 23 para el 24 de junio, justo al amanecer. Y de ahí, a partir de ahí, comienza el repique de San Juan, la fiesta en homenaje a San Juan, tradición de nuestra cultura, de nuestras costas litoralenses y por supuesto, buscando fe, esperanza y fortaleza a nuestro pueblo. Aquí estamos. Profesor, en una oportunidad, cuando fue alcalde, ¿cómo fue la receptividad del pueblo de Vargas en esta actividad, como lo es el encuentro de San Juan y San Benito? Bueno, cuando era alcalde, nosotros respaldamos desde la alcaldía este evento y todos los eventos tradicionales. Este de San Juan y San Benito, también respaldamos los diablos danzantes en Aguatá, cuando era la peregrinación de Nuestra Señora de los Urbes. Todo eso lo asumíamos como tarea propia de un gobierno local, que debe ser así, no solamente es la construcción de utilización de viviendas, que son necesarias, pero también nuestro pueblo está hecho de lo que llamamos patrimonio inmaterial. Este es un patrimonio inmaterial, patrimonio cultural inmaterial, que ya tiene galardón, no solamente en nuestra región, sino en el mundo entero. Las Naciones Unidas, bueno, por lo menos los diablos danzantes ya tienen una categoría. El San Juan, bueno, viene abriéndose camino. Es una tradición, lo apoyamos. Y el pueblo de Vargas y de todas partes del país se movilizan a Vargas a cumplir con esta tradición tan hermosa y tan buena para nosotros. Impresiones del profesor Alexis Toledo, viceministro para las comunas, para Sui TV, donde quiera que estés, el canal del Estado Vargas, en exclusiva desde el pueblo de Osma, en el encuentro de San Juan y San Benito. Seguimos por Sui TV, el canal de Vargas. Queremos preguntarles a ustedes, ¿qué viene bendecida del agua? Cuéntame tu experiencia. ¿Vienes para acá pagando promesas o vienes a divertirte? Cuéntame un poco. No, vengo a divertirme. Es la primera vez que vengo y me encanta. ¿De qué parte vienes? De Caracas. ¿De qué parte de Caracas vienes? De Katia. ¿Tu nombre, mi amor? María Engarrido. ¿La pasaste genial? Sí, genial. ¿Qué va a ser el encuentro de San Juan y San Benito? Mira, chévere, es la primera vez que vengo y de verdad que me gustó muchísimo. Mi amor, ¿tu nombre? Celeste. ¿De qué parte vienes, Celeste? De Caracas. ¿De qué parte, Caracas, por supuesto? De Katia. ¿Qué te pareció el encuentro de San Juan y San Benito? Espectacular. Todos los años vengo y nunca me puedo perder, ni quiero perder, un reencuentro de San Juan en Osma. Aquí tenemos un pana. ¿De qué parte vienes, chamo? De Los Rocos, mi pana. ¿De Los Roques? ¿Siempre vienes a San Benito? Todos los años, gracias a Dios. ¿Vienes a pagar promesas o vienes a divertirte un rato? Es una promesa igual que se la pago a la Virgen del Valle. Ok. ¿Siempre vienes acá a querer empezar el encuentro? Todos los años, hermano, sin falta. Salud a la cámara de Swing TV, donde quiera que estés. Gracias, Swing TV. Seguimos por Swing TV, donde quiera que estés. Somos el canal de Vargas. Me encuentro en esta oportunidad con el fundador de la agrupación Café y Panela, el señor Foster. Bienvenido a las cámaras de Swing TV. Vamos a comentarle al pueblo de Vargas, señor Foster, un poquito acerca de toda esta tradición, la historia de San Juan y San Benito, de esta cultura, de esta tradición que se celebra todos los años. Bueno, mi nombre es el negro Foster, uno de los fundadores de la agrupación Café y Panela en los años 74. De este reencuentro, vamos ya para 30 años, de San Juan y San Benito, ya que en el 78, hasta el año, más o menos, como al año 86, si no me equivoco, sacamos a nosotros aquí en Osma a San Juan, en la población de Osma. Y luego, es que nace prácticamente solo el San Benito, perdimos el San Juan en el 86, porque se dañó, se quedó en el barrio. Y luego, tratamos de conseguir el Guari Congo, el negro Congo. Porque ya teníamos, habíamos manejado un poquito, investigaciones que existían en Virongo, pero resulta que el Congo, ahora en el año 2000, fue que dimos con el Congo que está en el Puriepe. El negro Congo, que sí es el negro nosotros. No somos racistas, pero tratamos siempre, después que se nos perdimos el San Juan, de buscar, identificarnos un poquito más con nuestra cultura, buscando el negro Congo. No conseguimos el negro Congo porque había que mandarlo a tallar. Pero, estábamos con el San Benito, entonces, luego, bueno, el negro San Benito tenía que ver algo con los tambores de Chimbangle de Bogure, de Maracaibo, y empezamos nosotros a sacar al San Benito. No hubo aceptación la primera vez, pero insistimos, ya la segunda vez, la tercera vez, ya la gente empezó a familiarizarse con el San Benito. Luego, es que, volvemos a retomar, por iniciativa, de un grupo llamado Canaima, que es el que trae el santo de la playa. La señora nos pregunta, ¿por qué es el San Benito y no el San Juan? Y le explicamos lo que estaba pasando, y le dije, bueno, yo voy a regalarle el San Juan. Es que ella nos trae el San Juan, y nace el reencuentro, porque nosotros lo sacamos ahora en las 12 del día. Nace el reencuentro del 23 para el día 24. Empezamos a tallar el San Juan Congo, cosa que no pudimos en aquella vez que conseguimos San Benito. Gracias a las revelaciones, ya el negro Congo existe aquí en Osma. ¿Qué pensamos? Sacarlo hoy, 24 a las 12 del día. Esto es una breve, recién histórica, de lo que es la cultura de San Juan, San Benito y San Juan Guaricongo, para su interview, donde quiera que esté, es el canal del Estado Vargas. Seguimos con más con este encuentro de San Juan y San Benito, para todos ustedes, desde el pueblo de Osma. En esta oportunidad me encuentro con el diputado del Consejo Legislativo del Estado Vargas, como lo es José Félix Valera. Bienvenido a las cámaras de Sui TV, tus impresiones acerca de esta actividad que se está realizando, de lo que es el encuentro de San Juan y San Benito, y de estas tradiciones que se celebran año a año, y recogen mucha gente de todos los estados. Sí, bueno, estamos disfrutando de este encuentro que refleja nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, el sincretismo religioso que se encuentra aquí, y particularmente en Osma, donde además la tradición nos pone, desde las 12 de la noche, a ver el encuentro de dos santos. Se nos trae a la tradición San Juan y San Benito, en medio de la manifestación. San Juan era, bueno, aquí en Vargas hay una particularidad, el encuentro de San Juan y San Benito, que representa eso, los que somos los venezolanos también, los que somos los varguenses, un espacio para el encuentro, un espacio para la unidad, un espacio también para la confraternidad. Aquí disfrutamos de las distintas formas culturales, los distintos colores de piel, las distintas manifestaciones religiosas, también las distintas posiciones políticas. Aquí no encontramos diferencias, aquí nos hermanamos con amor, con solidaridad. Bueno, es un encuentro mágico, religioso, divino, que esperamos que, como todos los años, lo disfrutemos al máximo y sirva también para la reflexión de, bueno, el mundo que realmente queremos construir los varguenses y los venezolanos. Un mensaje de concientización para todo el pueblo de Vargas, a que estas tradiciones no se acaben. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo extraordinario para que lo que suceda aquí en Osma, lo que suceda aquí en Vargas, en estos pueblos, siga sucediendo. Que sean nuestros tambores, que sean nuestros santos, que sea nuestra cultura. Es decir, aquí tú puedes pasar horas disfrutando de una manifestación cultural como el tambor y sin la alienación de otro ritmo que viene de afuera. No hay que ser malo, pero hay que rescatar nuestra identidad. Y aquí, bueno, el llamado es a la juventud a que se incorpore y disfrute también como nosotros de estos espacios que son de todos, de verdad son de todos. Presiones del diputado del Consejo Legislativo del Estado Vargas, José Félix Valera, para su ITV, donde quiera que esté, el canal del Estado Vargas. Seguimos con más desde el pueblo de Osma. ¿Cómo está la gente? Gozando y disfrutando esta gran noche. El encuentro de San Benito y San Juan. Queremos dar las gracias al viceministro, a Néxito Ledo, el profesor, por esta oportunidad de hacer efectivo este evento acá en el pueblo de Osma. Y a la candidata a diputada, como es Rudy Puerta, que está por ahí presente, con nosotros en este gran evento. Estamos acá con el T-Play El Gordito de Oro. Y SWIN TV, el canal de Vargas. Vamos a hacer, a Néxito Río, aquí para SWIN TV, donde quiera que estés. Y la revista BCM. La revista BCM. Subid la mano acá. Gracias. Suba la mano, sube 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 la mano. La guillita ahí, por arriba, arriba, esa para arriba. SWIN TV, donde quiera que estés. Nos encontramos con el Gordito de Oro, el Gordito de la Salsa. El empresario, ahora como cantante, gordito. Para la cámara de SWIN TV, donde quiera que estés. Tienes años ya cumpliendo este trabajo, pues, acá en Osma. El encuentro es de San Juan y San Benito. Para que tu anécdota, para a través de la cámara de SWIN TV, donde quiera que esté Andrés Valera. Andrés el Grande, ahora el Gordito de Oro de la Salsa. Bueno, saludo a toda la gente de SWIN TV, a todas las personas que están en sintonía de tu canal de aquí de Vargas. Bueno, sí, tenemos más de 13 años, Cheo, haciendo este trabajo aquí en San Juan y San Benito. Lo cual nos llena de mucha satisfacción porque estamos apoyando acá lo que son las tradiciones de nuestro pueblo aquí en la costa. Y bueno, de verdad, súper contento. Referente a lo que dijiste, el Gordito de Oro de la Salsa, bueno, escalando posiciones. Todas las canciones sonando. De verdad que, bueno, súper contento con esa receptividad que hemos tenido con toda la gente de nuestro estado Vargas. Que me han apoyado, todos los medios de comunicación, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, toda mi gente sigue escuchando temas como Vida de mi Vida, Esposa Mía, Te Quiero. Y para ustedes contarles esa cantidad. Yo no sé qué pasará, hay amor. Eso se llama solo para ti también. Nadie te ama como yo, el Tumbadito, Pum Pum Catalu, Tu Palito. La nueva de solo. El tema solo. El tema más reciente, ¿no? Sí, esa que dice solo, quisiera hacer yo solo, y en TVC, y te acaricie por Swing TV y Chevaloa. ¡Súbele! Gracias, el Gordito de Oro, el Gordito de la Salsa, Andrés Valera, el Gordito de Oro. Ahora como cantante, Surambo, Paceta, comenzó esto como un hobby, gordito. Y la gente lo pide, lo canta, las bailes, esas canciones ya en todas las discotecas, en el Estado de Vargas y también en toda Venezuela, ¿no? Sí, sonando, pues, en todos los estados. Hemos tenido ya conversaciones con el maestro POR FIALOVA, lo cual... Una primicia para Swing TV. Una primicia para Swing TV. Y se comprometió, pues, a sacar los CD, los dos discos, que son 20 canciones, con su seguido disquero. Y eso para mí es un orgullo, una satisfacción. Y espero, bueno, que sigan apoyando para seguir adelante. De verdad, muchísimas gracias a todos. A toda mi gente de Vargas, Swing TV, al momento del Swing, a todos los medios de comunicación que han puesto su granito de arena, para que ya el Gordito de Oro se esté proyectando internacionalmente. De verdad que, todo el apoyo, muchas gracias. Bueno, lo dejamos aquí con Chévalova, aquí en los tambores de San Juan. Y, como dice el dicho, ¡súbele! Así es, hermano, vamos a escuchar ahora el tambor de San Benito, San Juan, acá desde la tarima, para todo el pueblo de Vargas. Swing TV, el canal de Vargas, donde quiera que estés. ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Nos ya, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!